Estoy aquí en el centro de control de calle 30, aplicando las condiciones de movilidad. Estamos en situación de alerta roja ya en la ciudad de Madrid. Ha empezado a nevar fuerte, se prevé que a lo largo de esta noche siga nevando fuerte y por tanto lo único que os pido es que limitéis al máximo los desplazamientos. Vamos a mantener y poner todos los medios para mantener abiertas las principales vías, los accesos a los módulos de transporte principales, así como accesos a infraestructuras hospitalarias. Pero lo importante es eso, mantener la tranquilidad, quedarnos en casa en la medida de lo posible y desde luego hacer los desplazamientos imprescindibles.